El mensaje de prevención del coronavirus es mínimamente aplicado en el Consejo Municipal de Managua. Fue notorio que los concejales oficialistas no aplican las condiciones de aislamiento que ha sugerido la Organización Mundial de la Salud. Según los lineamientos de la OMS, por etapas, vamos acá, entonces, de acuerdo a ese comportamiento del virus, nosotros las recomendaciones las acatamos como municipios, pero como equipos de trabajo. Los concejales han sido, cada uno de ellos, promotores de salud, son brigadistas de salud, han estado atendiendo casa a casa, entregando volantes con las recomendaciones del Ministerio de Salud. Por lo tanto, hay una línea directa también que nos dieron a conocer, como es el 132, para que las familias se comuniquen si tienen dudas sobre esta enfermedad todavía. Por su parte, el concejal del Partido Conservador, Marvin Martínez, dijo que cada quien ha tomado sus propias medidas. Además, elogió el Protocolo de Salud del MinSA. Las medidas de salubridad las hemos tomado desde hace rato nosotros como concejales, como autoridades, y las hemos asumido. Nosotros andamos a alcohol gel, la mayoría de los que andan ahí andan a alcohol gel, y solo uno anda a tapabocas. ¿En cuanto a las distancias siguen? La verdad que yo era uno de los casos, porque vine de Italia el mes pasado, y yo me sentí conforme en el sentido que el Ministerio de Salud me dio 15 días de seguimiento y me hizo la prueba, me hizo la prueba en el día 14. Entonces, yo me sentí seguro porque el Ministerio de Salud tomó parte del asunto y pensé que eso se iba a hacer con cada uno de los que venían. Yo recorrí Europa y vine con un malestar, pero gracias a Dios salió negativo. Marcos Medina, Noticias 12.